Bueno, buenas noches, bienvenido a la virtud, quiero... ¿Alguien me escucha alguien cerca? ¿Alguien está? Hoy vamos a hacer con el microfono por obviar más o menos. Ah no, con la voz, con la voz, con la voz. Bueno, pues antes de empezar, dejamos con Mario las dos cositas de siempre. Y la primera es invitar a la próxima semana, la dos chatas que hay es... Tiene nuestra gran amiga, Maritza Sánchez, que hace parte de Guacho. Más bien, el streaming fue gracias a un buen contacto que ella hizo hace muchos años. y se va al país entonces antes de irse a hacer una charla ella es comunicadora y periodista y se llama Carisma ella es experta en derechos digitales se llama Carisma, derechos digitales y libertades civiles en la red eso es lo que hay este martes el próximo martes y el día jueves viene Santiago Piedraíta que es un filósofo tegua con una filosofía como lo que digo su filosofía de vida que se llama dominio del ser nos va a querer compartir el día jueves y bueno, también antes de ir a nuestro Mario lo doy porque quiero ir a un aporte voluntario pasan dos tarritos uno es el de la aporte voluntaria el otro está lleno de calcomanías de lo doy para que se lleven ustedes y bueno, hoy tenemos a Mario Vázquez que es profesor de la Universidad de Antioquia titulada y un doctor científico dentro del programa laboratorio y se llama Discrita del Canto de las clases hechas muchas gracias y que da pronto gracias por haber venido asumiendo que han venido para escucharnos me ilusioné al principio después me di cuenta que era un par en realidad vinieron a tomar algo y aparecí yo hablando estoy haciendo tiempo hasta que se complete la grada la idea entonces es conversar un poquito ya les voy a explicar de qué se trata la charla que presentamos hoy vale, esperando que empezaran sí, de todas maneras bueno, voy a empezar a hablar primero de nosotros, de mi persona como dijo Andriu yo no como profesor sino como alguien que se está animado a hacer el ridículo como lo ven ahí eso corresponde al programa de radio que nosotros tenemos en la universidad y es una presentación que hemos hecho en vivo con alguien que puede identificar aquí en el público respecto a esta situación en particular de tener que dar la charla con el concierto ni sepan más o menos ya ya estamos acostumbrados cada vez me toca en un seminario una charla algo más cuando voy a ser en la universidad seguro que en el estudio tengo que irme a la lista y la tengo que dar después en otra cuota y ahora también la última charla que no tuve oportunidad en la universidad en Costa Rica en un auditorio normal tranquilo por la mañana y dentro de la universidad pero justo en el momento que yo empecé a hablar se estaba celebrando la semana de la universidad y al lado estaba la facultad de música que sacaron una papallera afuera y me costó hablar con la papallera yo hablando en la partícula mientras escuchaba música trópica así que esto no me resulta extraño voy a tratar de concentrarme si no voy y encuentro la charla ahí cerquita al lado de ustedes bueno hecha la presentación yo soy de la idea que hay dos cosas a las que temerle y preocuparse una cuando hay una zapata en el avión que corre que camina muy rápido y con cara seria ese es un momento en el que hay que pensar hay que preocuparse y la segunda cuando alguien se hace gracioso y empieza burlándose de sí mismo porque eso lo habilita ahora para burlarse de los demás es un poco de eso se trata de la charla de hoy burlándonos un poquito eso es lo que vamos a hablar yo quería conversar sobre el tema de frases hechas como había dicho porque es una buena excusa para hacernos pensar cuestiones que finalmente van a terminar siendo científicas pero lo tomen a partir de estas frases hechas entonces en primer lugar hablar de frases hechas ya es una frase hecha no, para entender hablar de una frase hecha ya es una frase hecha lo que me pregunto es de donde llegan las frases hechas a nuestra vida como han llegado a ustedes aquí hay un auditorio el humano y el canino para esos jóvenes entonces de todas maneras todos ustedes se han acostumbrado ya si se va el perro sería lo peor que me podría pasar se han acostumbrado a repetir frases y la pregunta es cómo llegaron esas frases a la vida de ustedes en nuestra época estas frases llegaban por lo que se conoce como tradición oral es decir sus madres sus abuelos les decían frases frases que ustedes usan cotidianamente que no se acalore o tener de miedo a lo que hacer son frases de ese tipo que las las tienen incorporadas a partir de lo que les transmitían los mayores esa es la época en que éramos felices porque solamente nos llegaba la frase y de esa manera pero hoy en día tenemos dos fuentes importantes de frases de nuestra vida una es a través de lo que vemos todo el tiempo por la televisión y la otra obviamente por internet bueno son todos chistes después aquí les comparto la presentación digamos son las dos las dos maneras en las que nos llegan estas frases entonces se me ocurrió en el momento de plantear esta esta charla con ustedes pensar si se podían clasificar las frases y realmente descubrí que sí que se pueden hacer muchas muchas clasificaciones hay frases de las cuales no voy a hablar siempre voy a hablar de lo que no voy a hablar lo que allá arriba dice que está prohibido no voy a hablar y voy a explicar por qué no voy a hablar frases que yo les llamé capítulos serían geopolíticas frases que se dicen todo el tiempo pero por cuestiones de primero de respeto porque ya se rompe que yo no soy colombiano y por precaución mejor no tocar temas políticos pero todas estas frases para mí son frases hechas y de cada una de esas frases inclusive de una que está mal escrita se podría hablar mucho más a modo de ejemplo simplemente comento algo que pasa me voy a burlar pero de mi país algo que está pasando en este momento y hablando de frases no sé si estás al tanto de la situación política en Argentina pero bueno hay una clara división entre lo que es el gobierno y la oposición lo simpático es que la oposición en realidad es un periódico y el gobierno está enfrentado todo el tiempo pero para alguien que vaya y bueno vive allá ese enfrentamiento ahora me di cuenta que estamos saliendo por streaming o sea que debí haberme callado ese enfrentamiento ha hecho de que se repitan frases todo el tiempo que van calando y van incorporándose al sentir de la gente y una de estas frases es hablar el gobierno habla contra la oposición que eso es todo culpa o gracias a las corporaciones el poder de la corporación entonces lo simpático es ir por la calle a hablar con cualquier persona y esa es la palabra corporación nadie la busca en el diccionario qué significa pero se transforma en un monstruo y todo es culpa de la corporación y cuando va pasando el tiempo se le van dando palabras más cariñosas ya no se dice corporación se dice la cuerpo entonces agarra la cuerpo la cuerpo entonces si ustedes ven diálogos de ese tipo todo el mundo no hace culpa de la cuerpo entonces una palabra que era normal tranquila se convierte en un monstruo grandísimo horrible al cual hay que echarle la culpa de todo ese es un ejemplo otro ejemplo para seguir con la autoburla pasó hace muchos años me tocó y digo personalmente estaban en buenos aires haciendo una recolección de firmas buscando que buenos aires fuera candidata para ser ciudad de unos juegos no recuerdo cuál juegos y yo iba caminando por la calle y escuché a una chica pidiendo firmas entonces ella pedía firmas dicen firmas para que buenos aires sea a otra persona y la persona que fue abordada le preguntó bueno y eso de qué era y la encuestadora le dijo que no sé en realidad no sabía pero que iba a ser red fashion entonces red fashion ya con eso habilitaba que había que firmar o sea era un juego era un juego olímpico no sé qué cosa pero entonces hay ciertas palabras que cuando se usan yo aprovecho los silencios y hablo rápido cuando hay ciertas palabras que se usan se les da un sentido que no era el original probablemente así que de eso se podría hablar mucho pero por razones de seguridad no voy a continuar otra otro campo ah bueno otro campo sería para dar varias de estas charlas pero no creo que me inviten tantas veces sería hablar solamente de las frases de los periodistas deportivos si ahora en lugar de estar perdiendo el tiempo acá estuvieron escuchando Caracol en el partido de Ecuador y Chile tendrían más frases para escuchar sobre esto no voy a hablar no voy a hablar porque ya lo hice alguna vez y de todas maneras eso pueden encontrar creo que acá en este libro que opino qué opino del periodismo deportivo lo muestro en las cámaras qué opino del periodismo deportivo y de los periodistas deportivos entonces tampoco voy a hablar de eso otro tema del cual no debería hablar porque ahí si estoy en franca a minoría saldría más rápido que el perro si me pongo a burlarme del hablado de ustedes de las frases que usan ustedes no lo voy a hacer sin embargo en el tentación es muy grande suponiendo que acá hubiera físicos y astrónomos en el hipotético caso es complicado para mí no es cuestión de venir a reírme de eso pero hay una cosa que sin duda creo que ustedes reconocen es de qué manera se usan frases aquí para dar direcciones de hecho para poder llegar acá ni con el boom el mar pude llegar a quien le llamé más o menos me dio una instrucción pero la forma en que ustedes se dicen no te quedan las cosas entonces me puse a pensar pero no voy a hablar de esto pero la tentación es que si hubiera creo que esa es la explicación de por qué todavía Colombia no ha avanzado en astronomía solamente son ahí pequeños adelantos porque cómo sería un astrónomo primero si mero hay ciertos divulgadores físicos que nos dicen que no hace falta el telescopio ya se suena de la antigüedad ahora trabajan con máquinas yo creo que en realidad en el fondo ustedes imaginan un astrónomo colombiano que es país y que le pregunten a dónde apunto con el telescopio que le pide para qué lado apunto de la forma en que le diría seguramente complicaría un poco eso o si tiene que mandar una sonda al otro lado y decir a dónde queda a dónde queda el planeta tal entonces el derecho siga tranquila todo el frente de Saturn yo creo que por esas razones tal vez la astronomía no ha avanzado pero no quiero también con los labios eso queda no quiero abundar en el tema porque me van a cobrar todo lo que estoy diciendo ah bueno tampoco voy a hablar mucho de esto frases yo no sabía qué título poner frases que seducen en el sentido de seducción de atracción hacia el otro sexo acá no sé no me voy a meter con palabras colombianas pero sí voy a mencionar una argentina hay una frase que nosotros usamos mucho y la la explico brevemente a los que han estado en Argentina que es una frase que cuando alguien le pregunta voy a contar el inicio el inicio nos cuenta una historia que llega el gaucho a su casa abre la puerta de golpe y le encuentra la mujer adentro y le dice qué hacemos esa es la parte que me da me da vergüenza qué hacemos se pueden decir palabras tranquila cada país se dice distinto tenemos relaciones argentina cogemos cogemos o tomamos mando y la mujer le dice y hierba no hay esa frase se usa mucho pero el que no sabe el origen nosotros lo hacemos mucho qué hacemos y entonces se dice que las mujeres en edad de merecer corren a botar la hierba con la ventana pero la frase hierba no hay inclusive bueno este dibujo chiquito dice en muchos lugares no se consigue hierba dice oh no se viene un apocalipsis de fornicación porque hay una analogía entre la hierba y el sexo sería tema el mate sería tema para otra charla si lograra sobrevivir a esta entonces tampoco voy a hablar de eso pero si vamos a empezar con las que si voy a hablar frases yo le puse frases que agrede me han llamado la atención eso también le voy a contar un paro de un paro de historias o sea las frases que agrede podríamos hablar de insultos eso queda fácil como si insulta se agrede sin embargo seguramente todos han tenido alguna vez una experiencia si se ponen a pensar de que depende del tono que se digan las cosas suelen ser agresivos o no suelen ser agresivos y he vivido situaciones totalmente simpáticas que estaba recordando en estos días tenía en Argentina un compañero que estaba estudiando que era un poquito particular tenía en esa época dos hijos absolutamente insoportables salvajes mordían a la persona eran humanos pero mordían a la minera eran un poco difíciles digamos y recuerdo que este compañero le ponía vacunas vacunas él mismo la vacunaba para la jerica pequeñita y había el más salvaje de todos el más chiquito el que tenía los pelos así más despeinados que no lloraba del odio que le sentía al padre le ponía el brazo y se aguantaba el dolor y lo pinchaba pero se le veía el odio que tenía y el padre para provocarlo le ponía la inyección y le gritaba y le decía por ejemplo verde un color y él del insulto pensaba pensaba y le contestaba y le decía azul y es verdad entonces se insultaba con colores el tema es que la frase digamos no importa tanto lo que tiene dentro sino la forma en que lo digamos y no hablo de colores deportivos para no vivir sensibilidades y estoy hablando fue un ejemplo pero eran dos colores frases que pueden ser si yo las leo son inocentes pero si las escucho en un determinado contexto pueden ser muy agresivas si me animo voy a contarles otro ejemplo relacionado con nuestros compañeros con la banda sonora que tenemos de acompañantes alguna vez me tocó ir a ver un recital de Seru Girán ¿lo conocen? alguien de Seru Girán estábamos en un estadio como si fuera acá el estadio el Atanasio y estábamos en la tribuna con techo ese era un costo de entrada ahí estaba yo y en el escenario a la cerquita era la platea más cara en el estadio y estábamos esperando que llegara Seru Girán todos alborotados no había odio todos queríamos ver a Seru Girán Charly García todos estábamos ahí esperando todos contentos felices y de golpe por joder se empezó a hacer cánticos como en la cacha de fútbol en Argentina es muy divertido esa es la parte bonita del fútbol el ingenio y la rapidez con que se dicen cosas y estábamos en un recital todos por el mismo equipo y en ese momento empezó a cantar la gente que estaba en la platea empezó a cantar una canción que la letra dice olele oleala tribuna se la come platea se la da así como diciendo ¿sí? ¿se entiende? ¿se entiende? entonces olele oleala entonces nos insultaban a nosotros y eso salió así espontáneamente y se empezó a cantar e inmediatamente la gente de la tribuna donde yo estaba empezó a cantar que llueva que llueva e inmediatamente porque estábamos bajo el techo e inmediatamente nosotros empezaron a cantar hijo de puta hijo de puta era una agresividad jugando con la lluvia y entonces me parece simpático que las frases en el modo que se digan pueden generar digamos ese tipo de conflictos o no pero no necesariamente ser agresivas en su construcción ahora sí hablando de nuestros colegas científicos que me permiten hablar acá frases que yo diría que ya no nos sorprenden eso sí soy yo contra la humanidad yo contra todos ustedes porque soy evidentemente salvo el lugar yo debo ser lo más viejo que hay acá adentro y esa foto que está ahí corresponde al lanzamiento de la Polo 11 entonces si debo confesarlo a mí me tocó la Polo 11 y todavía lo recuerdo que significó en ese momento que no había internet no había todavía no sé cómo me enteré de que la Polo 11 se había lanzado y yo recuerdo aquellas épocas y eso era para nosotros muy separatizado separatizado en el país era muy difícil tener imágenes y fue fue una sensación que todavía hoy la recordamos en Argentina cuando coincide lo de la Polo 11 cuando logra llegar a la Luna coincide con el día del amigo no sé qué tiene que ver con lo que es el día del amigo eso para nosotros fue muy impresionante y las próximas misiones espaciales las seguíamos por mucha atención sin tener internet sin tener todos los recursos que tenemos ahora y me puse a pensar estas cosas de exploración espacial ya nos sorprenden tanto que nos sorprenden que por ejemplo a nadie probablemente a nadie le preocupa mucho está más preocupado de la Copa América el partido de Colombia que darse cuenta que el hombre puso este vehículo en la superficie de Marte que está alimentado con una mira atómica que no usa maneras solares para evitar que el polvo de Marte no te tapara el polvo solar pues se logramos poner un nicho que se maneja solo a la media y manda fotos en Marte o que seguramente todo el tiempo por arriba de nuestra cabeza pase a la estación espacial para la humanitaria de adentro y ellos nos miran pero nosotros nos miramos ya no nos sorprende que haya personas dando vueltas por el mundo ni hablar ni hablar de este personaje que ustedes no deben identificar fácilmente le tenemos mucho cariño mucho aprecio a todo lo que significa la misión Rosetta y eso sería para hablar como atachado entera lo que implica esa foto esa foto está tomada por Rosetta mostrando el antes y el después de esos sitios donde se muestra como fue rebotando el filar porque no se pudo anclar cuando debía anclarse cosas de este tipo son realmente si uno las piensa mucho queda sin dormir pensar en esta misión para hablar cada día que pasa en este mundo nos hemos olvidado de sorprendernos inclusive se está llegando al otro extremo y ni siquiera se cree que eso sea cierto entonces no sé se crea mucho ese tipo se piensa que el hombre lo llevó el ojo no se piensa que todo es mentira y yo pensaba por ahí tal vez así se va a acabar el mundo no por no creer en nada así se habrán acabado los dinosaurios pero mejor un dinosaurio es mucho que venía un asteroide y dijo viste que vieron hacer una emoción bombada o invento lo científico y ahí se acabaron los dinosaurios hay otra teoría sobre los dinosaurios de cómo terminar pero eso lo pueden ver en este otro libro acá hay otra teoría de cómo se acabaron los dinosaurios bueno es subliminales que yo esto el libro lo dejo de regalo para ustedes valen un montón de dinero así que pueden hacer repacciones acá en sitios con los noventos otro espacio donde ahí sí tenemos para hablar otra cada uno de nosotros podría hablar otra charla más es en el campo de la salud de la salud y de la alimentación para ser saludables le pusimos como nombre bueno acá está fácil este cuántas cosas se consumen o se deja de consumir o se han consumido como estos cigales gracias a la publicidad cuántas cuántas de la publicidad cuánto de la publicidad nos afecta nuestros hábitos de consumo qué tan libres somos qué tan libres nos creemos venimos nos sentamos acá en el piso somos felices tomamos cerveza pero realmente somos libres bueno hay otra historia acá en este libro si quieren ver qué tan libres somos hay otro cuento ahí pero en este campo sí hay muchas cosas para decir estamos bombardeados de palabras como las que están ahí lo laen lo sano y y eso de tanto escucharlo nos conduce a consumir ciertos productos o a dejar de consumir otros ni hablar de la publicidad por allá arriba a la izquierda baja hasta 10 kilos bueno acá no es problema en Argentina uno puede ofrecer la vida eterna nadie la quiere pero si ofrece un producto adelgazante ahí sí todo se prende a una mujer se le puede preguntar la edad que tiene pero no cuánto pesa para nosotros es crítico el tema del peso y claro entonces ahora uno mezcla la publicidad engañosa con las necesidades que nosotros tenemos publicidad engañosa como es el sexo gratis que en realidad dice no importa su sexo llévate gratis cambio de aceite nada que ver o pensar que por consumir algún producto de estos uno puede convertirse de esto a eso ¿no? por solamente 12 semanas es increíble pero pero eso existe y hay gente que lo compra y basta prender cualquier canal en el espacio comercial y vemos eso ¿también cambia el color o solamente el edificio? también también incluido y y es otro que me parece muy gracioso la publicidad de que no es tan bueno pero quitan el hambre o sea el tema de esto relacionado con los alimentos y hay otro tema bueno por ejemplo esto a mi me sorprendió está muy de moda hablar de que hay que consumir tal producto y lo venden y bien importada porque tiene omega 3 omega 3 entonces uno empieza a hablar de esa frase omega 3 omega 3 parece que es algo bueno que hay que consumirlo y yo no sabía que existía este aceite esta emulsión de scott que tengo entendido que por alguna razón cultural les ha tocado bebérselo y eso es del año 1876 desde esa época ya ahí había omega 3 para ser dulce sin embargo uno no uno piensa que es algo nuevo ¿no? y es tremendo toda esta información que llega y ahora con internet sobre todo nosotros tenemos un caso cercano no lo voy a dar no voy a dar nombres pero un familiar que ha cambiado su rutina ha hecho gracias a internet ¿cierto? ha cambiado su rutina y ha hecho ha cometido el peor pecado que puede cometer un argentino dejó de comer asado dejó de comer carne porque le dio algo en internet y él piensa que va a vivir la eternidad va a ser como el señor de los anillos y toda la vida va a ser porque dejó de comer carne come pan come el resto de cosas y está corto igual que anda toma vino pero sin carne o sea ha hecho un paso a tener una vida totalmente aburrida esto se aguanta mejor que la música bueno y acá caemos en un tema que es muy delicado realmente y del cual se puede hablar otro más otro rato mucho más largo y tal vez alguna próxima conferencista lo pueda dar es cómo nos afecta la parte de la publicidad en lo que es el autoconsumo de medicamentos ese tema es muy complicado cuántos ejemplos tienen ustedes en sus casas de automedicación qué se hace con los medicamentos si realmente se siguen los tratamientos que nos dan o cuánto se le hace caso a lo que escucho que la vecina le dijo que le hizo bien tal producto y nos automedicamos y eso es algo crítico a nivel social a nivel de salud a nivel ambiental entonces es un tema que a nosotros nos ha importado casualmente en este bolsito tengo estos libritos que fueron estos no son de cuentas sino que tienen que ver con este tema que también se lo dejamos para ustedes eso participó la doctora que está sentada allá y otros autores más de España de Costa Rica y hemos escrito esto que es de distribución gratuita si a alguien le interesa tenemos más también para compartir con ustedes así que el tema de las frases que nos obligan a automedicarnos también es complicado esto lo hemos hablado nosotros en el programa de radio y es cuando se usa la palabra químicos cotidianamente que algo no tiene químicos entonces que algo no tiene químicos parece que es algo bueno se pone como cartel eso no tiene químicos entonces bueno ahí no sé si se alcanza a leer pero si a uno le pidieran que si se animan a consumir lo que está a la izquierda o lo que está a la derecha esos son los ingredientes todos esos renglones hay en la composición de compuestos químicos lo de la izquierda y lo de la derecha si hiciéramos ese test y preguntarles quién se anima a comerse eso seguramente nadie lo va a querer hacer y si le dicen que eso en realidad es un plátano y un huevo para nosotros que somos químicos entonces ahí lo usamos como propaganda lo químico no hay que verlo como algo pecaminoso a nosotros los químicos tal vez pero lo químico en un alimento no quiere decir que la química está presente en todas partes entonces eso es lo que tiene un plátano es lo que tiene un huevo y así se puede encontrar la composición de otros de otros alimentos así que no le hagan caso de eso de que transegura lo del químico ¿no? otra frase que uno ve en los alimentos es si añadido de azúcar entonces cuando si me añadido de azúcar me parece bueno lo compro con eso bajo la panza pero sería como ponerle un chicharrón que diga si me he añadido de grasa está lleno de grasa ¿cierto? no significa nada pero son frases que enganchan o si ustedes no voy a dar la marca porque van saliendo en el streaming si compran un jamón en la etiqueta dice el 96% menos del 96% de grasa ¿qué quiere decir? y llama la atención porque uno piensa que lo que va a comer es sano ¿si? y en realidad no necesariamente así pero esto me lleva rápidamente a caer en otra categoría que nos interesa mucho sobre las frases yo le llamé frases que miden caer en las estadísticas algo que me preocupa me pone nervioso espero que no haya ningún estadístico por acá yo salgo rápido en todo caso pero no estoy en contra de las estadísticas sino del uso del mal uso ¿no? inclusive debería legislarse y prohibir o acusar a la gente por adversación de estadística o no sé asociación ilícita de las estadísticas porque las estadísticas dan para todo realmente ponía el ejemplo recién de ese jamón que no voy a dar la marca que dice el 96% libre de grasa el 96% ¿de qué? el tema de la estadística es algo complicado y que se usa mucho se usa mucho cotidianamente en la radio en la televisión se habla mucho de esto y a veces como nosotros no nos ponemos a pensar en esto justamente como coincidiendo con esto esta mañana yo estuve en una presentación que se hizo en la universidad una presentación de la facultad de comunicaciones donde todos los estudiantes de todos los años hacen de cada año hacen una presentación y justo me tocó asistir a la a un módulo donde estaban haciendo un programa de radio o sea había profesores decanos estudiantes avanzados en la carrera hablan haciendo un programa real un programa real de radio y hablaban de temas cotidianos temas políticos de Colombia y una de las a mí me puso un poco nervioso cuando escuchaba a esos chicos que se están formando ya casi informados en comunicación y hablaban querían hablar de un pequeño detallito de este conflicto del parque en río o sea los tacos entonces hablaban de ese tema y mencionaban en ese programa que habían entrevistado habían hecho una encuesta en conductores a ver qué opinaban del río este y había dado el resultado de la encuesta 55% a favor y sobre ese número empezaron a hacer opiniones dentro de ese programa de radio entonces el 55% estaba a favor entonces un chico periodista dijo bueno entonces quiere decir que prácticamente la mitad de la población la mitad de los conductores no están a favor pero en ningún momento dijeron a cuántos conductores entrevistaron es como en los programas de televisión pues dice usted está de acuerdo con tal cosa con tal cosa van a la publicidad cuando vuelven si los 80% dicen que hay que matarlo y el 20% que no y no dicen a cuántas personas entonces ya el porcentaje eso ya permite todo por eso digo también que hay una ley que nos que impida la malversación el uso indebido de la estadística y tenemos muchos ejemplos cotidianos porque las estadísticas las dan en cualquier noticiero cualquier noticiero de la televisión cualquier noticiero de radio inclusive en nuestra propia visora se usa casi todos los días se dan estadísticas y empezamos a manejarnos con las estadísticas ¿cierto? pero mal usadas porque no estamos diciendo la base de referencia entonces se sacan conclusiones y uno de los sitios donde donde se ha empezado a poner de moda la estadística es en el tema del pronóstico del tiempo no sé si han tenido la oportunidad espero que no me escuchen nuestros colegas de nuestra propia emisora pero todos los días dan el pronóstico del tiempo y dan la estadística y la probabilidad de lluvia entonces esto a mi me pone casi siempre lo que consigue es ponerme nervioso especialmente cuando la periodista o presentadora anuncia que para esta zona arriba de lo que quiero hay una probabilidad del 40 al 60% que llueva entonces si uno se pone a pensar es que escuchamos estadísticas y nosotros seguimos de largo pero si alguien se pone a pensar se levanta a la mañana prende la radio viene al bar y escucha la radio y dice que hay una probabilidad del 40 al 60% que llueva y uno después me quedaría ahí paralizado me quedo sentado es que no sabía que hacer que llego llego parado no lo llego porque es el 40 al 60% o sea es como que sí como que no antes no era así o sea antes cuando salían ustedes de la casa la mamá o el campesino miraba para el sur para el norte para cárter llueva no sé era más fácil la vida pero hoy en día prende la televisión y que le digan el 40 al 60% o dice no la coloprino la gaviota no sé vuelan alto vuelan bajo las tortugas y yo sacaba algún pronóstico pero que me digan el 40 al 60% y honestamente no sabía qué hacer nunca el 100% nunca el 0% entonces y además terminan de decir eso y se recuerdan que es solamente una prohibida entonces uno pero entonces ¿qué hago? me ponen me ponen nervioso entonces con los pronósticos del tiempo es complicadísimo y casi para el final un tema un campo en el que también nos llama nos gusta hablar bastante de este tema que tiene que ver con lo ambiental por eso le pusimos como nombre frases ecológicas todo lo que se dice respecto al medio ambiente que eso está de moda ¿cierto? está de moda el color verde todo lo verde lo verde vende si pone Andrew por un cartel que esté un bar verde de nuevo insisto que no estoy hablando de cuestiones claro acá no me funciona el chiste pero lo verde desde lo ambiental me refiero entonces lo verde no conozco como es la situación acá todo lo verde parece bueno entonces uno pone una etiqueta que eso es verdad lo pitan de verde las letras verdes venden como que eso es bueno para el ambiente y entonces pero ¿qué es? ¿qué es bueno para el ambiente realmente? ahora hago una reflexión sobre eso por ejemplo se dice que tal cosa es amigable con el medio ambiente y uno lo compra pero si es amigable lo compra cuida el éxito es amigable con el medio ambiente ¿y quién les ha hecho que los amigos son buenos? o sea que tener amigos ¿qué quiere decir? que sea ser amigo del ambiente ¿qué implica? que uno es bueno realmente miren ser unos a los otros y piensen si una cosa si una cosa ser amigo y otra cosa ser bueno una cosa será amigo y otra cosa será no hacer daño así que eso es pero nosotros se nos mete la frase y no está mal porque bueno no es dañino ahora si empezamos a comprar cosas porque son amigables con el ambiente ahí es lo preocupante entonces eso me lleva a la frase a la frase madre de la cual siempre opinamos y es cuando se habla de la naturaleza y de la tierra y bueno para las próximas charlas que vengan a hablar de esto ustedes no me conocen pero cuando se habla de la madre tierra entonces la madre tierra y es real y es un término que no es nuestro no es moderno y pertenece a indígenas pertenece a personas que sienten algo con la tierra tiene un sentido en el que puso eso existe el día internacional de la tierra pero se usa mucho esto es la madre tierra la madre tierra no pensamos mucho y le echocamos la madre a ella entonces a una vez me puse a pensar si realmente es coherente llamarle madre a la tierra ahora piensen en sus vidas y sus madres si sus madres se comportan como se comporta la tierra o si la tierra se comporta realmente como se comportan las madres en general uno asocia las madres son alcahuetas les perdonan todo hechas cataletas pero perdonan son digamos apañan malos comportamientos la tierra jamás va a hacer eso no hay que ser muy místico ni muy espiritual uno corra un árbol y eso provoca algo o sea la madre no me va a perdonar porque mi mamá la tierra no es una madre la madre cobra por todo nosotros hacemos parque del río eso tiene algún impacto no puedo hacer también tiene un impacto andamos en auto tiene un impacto escuchan música duro tiene un impacto todo tiene un impacto el concepto ese del efecto mariposa realmente es real pero no es por una cuestión mística es simplemente pensarlo sencillo cualquiera que quito una hormiga de un lugar va a venir otro ocupar eso que antes no estaba el murciélago ese que andaba por aquí por ejemplo tenemos muchos ejemplos entonces yo creo si creo en eso realmente a nivel ambiental que el efecto mariposa entonces que un la larga de una mariposa va a causar algo los aplausos de ustedes cuando lo terminen van a causar algún problema en algún lado si me lo vaciaran peor así que no no lo hago entonces yo más que pensar en madre tierra me gusta llamarle hotel tierra eso me suena mejor ¿por qué? porque cuando uno va a un hotel estas son fotos de nuestros viajes recientes no las viajes recientes son las que siguen cuando uno va a un hotel uno paga por el servicio que le dan ¿si? uno paga un precio me gusta pensar el precio y no ser tan hipócritas pensar que es amigable con la naturaleza que es cero emisión ecoambiental verde lo que sea es no yo lo hago porque lo necesito eso va a causar un impacto siempre hay un impacto y va a tener un precio hay que pagar un precio ambiental como un hotel si quiero ese lujo seguramente me sale más caro y si no tengo para pagar tanto voy a un hotel más barato pero dependiendo de lo que yo pague va a ser el servicio dependiendo del daño que lo haga va a ser el efecto que se va a causar entonces eso era más ilógico eso que la figura de la madre es mucho más romántica más poética todos somos buenos hijos mentira no somos buenos hijos hacemos daño basta salir a la calle y nos damos cuenta así que lo de la madre tierra eso no me convence a que conduce todo esto para que no se depriman si la logre deprimir lo hace que se caiga la música si se caiga la música si se caiga el perro como hiciera todo porque a propósito tenemos este otro libro donde viene ayer lo referido a como nos entrenamos con las palabras esto conduce en algunos casos sin exagerar mucho es que el hecho de no reflexionar no pararnos a pensar así como no pensamos en la importancia del Rosetta para la humanidad o hasta donde llegó el hombre muchas veces no pensamos que tanto nos acostumbramos a repetir frases y que tanto nos afectan a nuestros hábitos de consumo que es otra frase hecha entonces eso trae varias consecuencias primero que se usa esto que estoy diciendo hay gente a lo mejor hay alguno acá sentado y yo estoy metiendo a la patria que se dedica a estudiar esto o sea como pongo una frase en una etiqueta para que venga más gente al barro entonces por allá afuera que es por ejemplo en la Argentina hay una comida típica que se come para las fiestas patrias que se llama locro que es parecido se ven como frijoles pero se comen solo una vez en la edad o dos veces y una vez iba a un negocio y había un tablero afuera y decía locro ecológico porque no tenía plomo en el puerto abajo no contiene plomo entonces frases acá era muy simpática muy gracioso pero entonces por ejemplo ¿cierto? frases que que llama la atención y hay personas que estudian cómo y eso es el neuromarketing o sea cómo mostrar los productos dónde ponerlos para que generen esa atracción por parte del consumidor y bueno hay gente nosotros somos químicos físicos hay otras profesiones que se dedican a esto todos trabajan en esto y realmente vivimos vivimos en un círculo vicioso esto genera para mi a mi modo de entender que de a poco se va generando un sentido de indiferencia nos vamos haciendo indiferentes antes antes hace muchos años cuando o sea ya no importa quién o sea si lo dice la televisión es cierto si lo dice internet es cierto especialmente si dice lo que yo quiero que diga y cuando dice lo que yo no quiero oír es porque no es cierto o sea si un medicamento es bueno es porque atrata el cuerpo porque hay una confaburación porque el hombre no llegó a la luna todo eso pero si dicen que si tomando aguardiente se rejuvenece ahí sí tiene razón ahí sí es cierto hablando de aguardiente en frases hechas no puedo evitar caer mencionar con todo respeto por todos ustedes la táctica que se utiliza en estos lugares o en estas regiones para minimizar los daños hepáticos del alcohol y el efecto sobre el colesterol en las vías de las arterias o sea solamente con la palabra o sea acá se cura la palabra o sea el agua al diente la cerveza no hace daño el hígado y el chincharrón y la chuchurria no provoca acumulación de colesterol en las arterias simplemente por poner un diminutivo al final de la palabra entonces acá se dice estuvieron tomando no? suavecito suavecito disminuye el tenor alcohólico notablemente unos roncitos no aguardientitos todos chiquitos y los sirven de copas chiquitos tomando la botella pero de copas chiquitos pero al sean chiquitos no puede ser dañinos jamás cuando el chicharrón es carludito eso elimina de plano cualquier vestigio de grasa de griserio porque es carludito y en este círculo de autoengaño ciertas personas antes de solicitar el chicharrón preguntan es carludito y el mesero cuando les ha dicho no la verdad pida sopa porque caliente y le dice que si le trae lo que le trae y todos felices el tipo vendió la persona sale saludable no tiene colesterol entonces el poder de las palabras no? una cosa él solo vende agregar el diminutivo como referencia nosotros hacemos algo parecido de la provincia en que yo vengo de la que yo vengo en esa provincia se usa el aumentativo pero para significar que si comimos un asado era un asadazo para decir que había mucha carne era un pedacito así pero cuando uno dice asadazo ya que era emiria en lo demás o sea que las palabras hasta nos juran nos hacen sentir felices pero lo complicado es cuando empezamos a seleccionar lo que queremos oír lo que no queremos oír si si dice como hemos expulsado a nosotros que no sé la papaya cuena para el cáncer o para lo que sea y hay otra gente que se mata años estudiando a ver cómo cura ese cáncer y si no que en realidad ya se sabe la cura pero no la quieren decir las corporaciones porque no quieren vender el complo la KGB nos llevamos a la luna y todo el mundo está en contra nuestro pero si comemos papaya y todos terminamos igual de enfermos y muertos todo entonces no le creemos salvo que lo diga la televisión si lo dice la televisión o a los humos les paracolmo los comunicadores no ayudan porque cuando dicen cuando quieren decir que algo está respaldado por la ciencia ¿cómo se presenta la noticia? científico los científicos los científicos de la universidad de Holanda dicen que la cerveza es buena para el crecimiento de la barba entonces para nosotros los que somos científicos eso no nos llama la atención ¿cierto? ¿por qué? porque o que si alguien dice que la cerveza genera trastornos sexuales tampoco no nos afecta porque desde el punto de vista científico nosotros escuchamos noticias científicas y un hallazgo científico implica que por el momento ese grupo encontró ciertas evidencias que nos llevan a opinar eso el día de mañana en nuestro congreso va a venir otro grupo que va a decir no, en realidad no era la barba no crecía por eso sino por el clima y no pasa nada pero en el ambiente científico nosotros estamos anestesiados y somos tranquilos pero los periodistas dicen si lo dice la televisión y lo dice el teleativo que los científicos de la universidad de Holanda dicen que la cerveza es buena hay que salir a tomar cerveza y si dicen que la cerveza es mala entonces está equivocado es un complodo está en el control y no llegamos a la luna entonces eso se va se va se va generando en eso otra situación que se da en el público y nos ha tocado a nosotros vivirla personalmente es cuando uno da una charla con el público y empieza a explicar no, miren lo que pasa es que la contaminación que tenemos el problema del agua potable el calentamiento global se empiezan a dar números gráficos nosotros estudiamos mostramos los resultados la gente se impresiona y nosotros terminamos criticando y entonces bueno y entonces ¿por qué no se hace algo? y entonces dicen eso ¿por qué no le dicen? ¿por qué la universidad no le dice a los políticos que hagan eso? si está tan claro que ese es el resultado y nos piden a nosotros y entonces el científico también dice no, que el medio de la ciencia el medio termina acá los políticos van por allá nosotros vamos por acá el mundo es un lío y la gente el común de la gente está haciendo espectadores críticos y criticando lo que uno hace y lo que no hace el otro entonces ahí nos se pone complicado para mí se termina haciendo un círculo vicioso un círculo vicioso que pensaba como ejemplo me parecía bueno es nada más que para deprimirlo otra vez es ¿qué loco es pensar que al mismo tiempo hay profesionales muy buenos por ejemplo estudiando cómo reparar fracturas de cráneo personal de salud que está estudiando y técnicas y poder hacer unas cirugías y reparación de cráneo al mismo tiempo hay ingenieros estudiando cómo construir casco para motos para que usen tipos y al mismo tiempo hay otros ingenieros diseñando motos que puedan ir a 300 kilómetros por la 10 entre un semáforo y en otro y entonces cada uno está trabajando en eso entonces uno está trabajando en cómo reparar cabezas rotas otro está trabajando para vender motos bien baratas para que se rompan cabezas pero la moto es muy buena entonces todo un circo lo dice es donde gastamos plata de aquí y aquí y aquí cuánta gente trabaja desarrollando medicamentos para curar problemas que otra gente está estudiando cómo generarnos y así somos todos y eso no tiene relo así que bastante apocalíptico antes hace muchos años hablaba un tipo que sabía una autoridad un científico famoso ustedes conocen una galería de científicos famosos y la gente era palabra santa hoy en día nadie escucha eso pero si escucha lo dice la televisión está bien ahí está bien porque yo me lo acomodo si me gusta bien entonces eso ha cambiado mucho ya no nos escuchan y nosotros tampoco sabemos cómo hacernos escuchar entonces el cuento es el siguiente uno empieza como un mensaje final bueno qué épocas aquellas la época de los prehistoria del hombre de las cavernas que el tipo a lo mejor era más feliz que nosotros porque lo único que tenía para preocuparse era salir de la caverna tenía algún dinosaurio para masticar y tratar que no se lo comieran al mismo ¿cierto? y le daba para todos lados con la mujer tirándole los pelos no sé por qué eso tirándole los pelos con el garrote pero no muchas más preocupaciones esa era la época feliz esa era la época que deberíamos volver porque hoy en día comparo a ese ser humano con el de hoy que entonces se levanta prende la radio y escucha que el 40 al 60% va a llover que el índice Nasdaq anda por la nube que el café cotiza no sé cuánto en Europa en la bolsa de Londres sale apurado a cumplir horarios se enfrenta con esta ciudad agradable cómoda para transitar y sobre todo ahora no hay dinosaurio uno diría ahora somos más felices pero tienen otro monstruo que es no tengo que llegar antes que me haga el pico y placa otra frase hecha otra frase hecha imagínense hablando por Skype con un científico un amigo de nuevo en Europa y que dice no no que me coge como dicen ustedes me coge el pico y placa que piensan nosotros ya lo decimos otra vez que es pico y placa hasta sea por forma parte de nuestra vida tendremos que revelarlo no no tengo pico y placa ¿dónde lo tengo el pico y placa? es el pico y placa o sea tengo una restricción no puedo conducir a esta hora no me deja si salgo me parte pero no para nosotros el pico y placa no porque ya es el pico y placa tengo que llegar a tiempo y vamos metiendo estas frases pero nos ponemos locos porque es nuestra nada más ¿cierto? y volviendo a lo anterior al manejo de las estadísticas hacen una estadística yo lo había pensado decir en este momento y esta mañana lo escuché vivo hacen una estadística de los cinco conductores que pasaron justo en el espacio que estaba en Antioquia al aire que opina que opina que opina entonces no una verraquera el parque del río bacano y todo eso entonces el 100% de los conductores de Medellín opina que una verraquera de esto eso lo pone en Antioquia en la noticia que llega a Bogotá tiene que cerrar el periódico en el internet no tiene que poner no pasa muy no pasa nada no hay partido eso que escucharon en Medellín dicen que el 100% de los conductores están de acuerdo con el parque del río entonces eso va a internet lo ve todo el mundo cosa que estoy lamentando y eso llega llega entonces el tibuctú es un programa que no tiene que noticia poner a sabor y busquemos algo en internet y salió una noticia chiquita que ahora leemos noticia chiquita solamente no el desarrollo la noticia chiquita es en un pueblito de un país de Sudamérica todo el mundo quiere taco y de eso es culpa nuestra así que para que piensen y claro tenemos la frase ya para final es la peor de todo si no se portan bien si no hace muerte el calentamiento global hay que matar todos los que come vaca no hay que comer carne porque las vacas con sus flatulencias están haciendo el cambio global la deforestación los ríos y se va a acabar el mundo y eso claro con todo respeto por la gente que es creyente es un argumento si seguimos jodiendo el mundo se va a acabar y se va a acabar y nos meten la amenaza y nunca nos ponemos a pensar que quiere decir eso que el mundo se va a acabar si se han puesto a pensar que podría pasar en el peor de los casos en el peor de los casos si el mundo se va a acabar claro que en esto se aprovecha alguno en algunos países se usan estos argumentos como dice vamos a es como lo de la cierra pero porque se va a acabar el mundo se va a acabar el mundo así que hay que aprovechar ahora no se va a acabar más tarde hay que aprovechar esta noche en realidad el mundo a lo sumo lo que va a pasar es que nos vamos a morir todos el mundo no se va a acabar como nosotros nos creemos tan importante que vamos a acabar el mundo nosotros nos vamos a morir todos no vamos a quedar sin comida no vamos a masticar uno al otro pero el mundo las plantas los ríos contaminados como sean las nubes el sol y basta nosotros nos vamos a acabar esa música venía bien justo en este momento pero el mundo no va a acabar entonces que que hacemos porque ya lo ve deprimidos que que recomendaría quien soy yo para recomendar nada yo digo el mundo no se va a acabar a lo sumo nos vamos a morir todos pero claro no podría ser que no tenemos que explicar ahora la energía multitudinaria sino que la la reflexión final tendría que ver con que bueno está bien los científicos se rompen el lomo trabajando pero la gente no se entera los comunicadores dicen la noticia a la mitad y me obligan a consumir lo que yo no quiero o me creo que porque consumo algo me estoy curando es todo un lío que hacemos con el parque del río al final todo el mundo lo quiere o no lo quiere el hombre llegó al alumno o no llegó al alumno no lo sé yo pensando que esto es como un se me ocurriera primero una analogía con un panal de abejas donde todos somos unas abejitas la cosa funciona porque todos todos somos parte de eso no somos espectadores somos participantes nosotros no somos los que nos comemos a la mía nosotros hacemos a la mía igual todos poquitos entonces la única solución que a mi se me ocurre es que no hay solución pero si cada uno se dedica a ser un poquito feliz y a no joder a nadie uno solito tal vez funcione como es la química suprapolicura de la que vamos a hablar la semana que viene de que ciertas cosas se comportan no como la suma de todo cada uno químicamente se comporta de una forma pero todas puestas en conjunto se comportan distinto a lo mejor si eso es cierto que tal si cada uno de nosotros tratamos de ser felices tratamos de no hacer mucho daño sobre todo ser felices pasarlo bien no molestar a nadie a lo mejor la suma todo es algún día algún ruido hace esa era mi reflexión no le hagan caso a las frases a las frases hechas esa era la idea y bueno algunas reflexiones de esta de algunos comentarios se los dejamos a ustedes ustedes ven como lo comparten con vuestro público y aprovechando el mensaje subliminal casualmente de que pasa la publicidad pagado el próximo miércoles en la biblioteca pública piloto vamos a hacer el lanzamiento de este libro la más nueva recopilación de Ideas Locas que es un libro bastante especial y los lanzamientos que nosotros hacemos no son así agujeros de hablar del libro sino que tratamos de hacer algo ridículo en este caso va a haber algo bastante ridículo va a haber una entrevista va a haber videos y va a haber algo de música en vivo que no le puedo dar detalles como tengo una puntería durísima cada vez que yo lanzo un libro hay un campeón en todo el mundo hay partido de fútbol hay Copa América entonces consultamos los astros y tratamos que no coincidiera con la final de la Ni Mayor con la final de la Champions League pero nos toca justo el partido Brasil-Colombia entonces un poco la idea es hablar de eso de los fracasos el libro tiene muchos muchos fracasos y como estamos publicitando en estos días de todas maneras les hacemos una propuesta si nos quieren acompañar nos darían mucho gusto no los que tienen que ir obligados como alguno de ustedes gente que no nos conoce si nos pueden acompañar inclusive considerando que estamos aquí y que vamos a hacer una biblioteca pública piloto yo calculo que si salen el lunes llegan el miércoles porque el miércoles salía por la tarde por los tacos el miércoles a las 6 y 20 si son puntuales así como somos puntuales siempre acá 6 y 20 nosotros arrancamos a 6 y media arrancamos el punto el espectáculo que hemos preparado de tal manera que quienes quieran ver el partido de todas maneras nosotros nos vamos a dar el tiempo de todas maneras hemos analizado estadísticamente no tengo el número acá de cuántos partidos jugó Brasil con Colombia cuánto ganó Brasil cuánto ganó Colombia por otro lado hemos analizado que primero hay que vienen los actos protocolales luego viene el himno se pone la mano en el pecho canta le hacen carita a la cama y eso lleva como unos minutitos arranca el partido supongamos que sea puntual normalmente los primeros 15 minutos se usan para estudiar o sea cada técnico estudia el juego del otro si es 4-4-2 4-3-2 4-2-1 todas esas cosas son 15 minutos de estudio donde no hay mucha jugada hay que sumarle 5 minutos de simulaciones de Neymar que dice que le pegaron pero no le pegaron más otros 5 minutos donde sí le pegaron a Neymar tienen que entrar el carrito los tienen que levantar sacarlo volverlo con él entonces llegamos 15 minutos 10-25 minutos el himno eso da para que vean el libro y se van a ver después sí cuando va de su casa ahí empieza lo bueno del partido muchas gracias ¿alguien tiene alguna pregunta? vamos a ir bueno te salvaste ¿sabes? llevo sabía que tiene claro y no para eso ¿sabes? bueno tiro bueno en el libro la que más me impactó a mí bueno así fue el lanzamiento del libro fue hacer un monólogo sobre el fútbol sobre el hincha de fútbol y sobre las frases hechas de los periodistas deportivos la frase que más me llamó la atención y por eso hablaba mucho en este libro y me sigue llamando la atención es ¿por qué los periodistas complican tanto cuando hablan? bueno primero que hablan como poetas no voy a dar nombres porque usted hace maquina de quien estoy hablando pero en general ¿por qué no se usan términos más simples? el fútbol no es complicado o sea una pelotista que meten en una arma con son once contra once o sea no es tampoco como los títulos Hamlet o sea y sin embargo se usan se dicen palabras complicadas frases típicas que le dicen todo el mundo como que el equipo ya está listo para saltar a la cancha los equipos nunca entran caminando siempre saltan a la cancha yo nunca he visto un equipo que entra sino que ellos saltan nunca se enfrentan uno a otro sino que se miden yo siempre imaginándome quién es más alto si es más chiquito siempre se mide este se mide contra el otro y el cancerrero entonces Dante se revuelve la tumba es un portero un alquero un tipo que con la mano tapa las pelotas pero la frase que sin duda a mí me complica mucho la vida y no la he logrado entender y yo la hago la analogía de que para mí como la existencia del trémur de la Bermuda ustedes que son mayores por la gran el sitio ese donde no se sabe o la Atlántida por ejemplo que son pechas que puede ser allá en Tenerife o en Canarias pero no se sabe donde queda hay otro lugar que no se sabe donde queda que es la zona mixta o sea ¿dónde carajo queda la zona mixta? ¿por qué los periodistas van a la zona mixta? nunca van o sea nunca van a la puerta al vestuario al baño al pasillo es como si dijera nos encontramos ahora el André le va a repartir una cerveza gratis en la zona mixta del bar a ver ¿qué hace? y usted ve que nunca hace un reportaje en otro lado que no sea la zona mixta entonces eso a mí me complica todavía sigo sin entender por qué me da mixta en qué sentido en la cancha también es mixto hay gente hay pasto hay entonces eso eso me complica mucho y eso ya lo leíste en el blog bueno me adelanto un poco a lo que vamos a hacer el miércoles próximo antes del partido hay otra frase que me llamó mucha la atención recientemente cuando fue la clasificación para el Sub-20 para el Mundial Juvenil un periodista deportivo que es incapaz que ustedes conocerán todos con calvitos de gafas que tiene la particularidad de que no puede se piensa que todo el resto es idiota y no puede explicar nada si no lo dice cuatro, cinco, seis sinónimos de pelota, balón de fútbol de cinco cada cosa la tiene que redondear mucho para que realmente ustedes lo entiendan terminó el primer tiempo de Colombia estaba jugando en Colombia peladitos Sub-20 y yo me imaginaba la situación estaba comentando en el entretiempo y hablaba de un jugador no recuerdo el nombre y estaba analizando cómo había jugado y él decía que él se tenía que dar cuenta creo que era un mediocampista se tenía que dar cuenta que él era la bisacra que él era el bypass y que era la válvula entonces yo creo que el pelado si hubiera estado ahí y le dicen eso en el entretiempo todavía está en Uruguay pero no tienen ahí encerrado con calmante o sea el objetivo no sale porque yo no saco si me dicen yo tengo que hacer bypass la válvula o la bisacra ¿qué hago? le pego o no le pego le agarro con la mano ¿cómo? ¿cómo? en un Sub-20 el tipo metía toda esa frase entonces bueno va en ese sentido y gracias pues con eso ya la nota se publica por aquí el astro el astro está claro ¿cómo se consigue los libros? es periodismo no he llegado nunca esa pregunta muy querido muy querido no tenemos acá el recetante de venta cuando el grupo nos inscriben en correo bueno en la universidad están en venta en la la cooperativa de la cooperativa profesores pero si no si hay alguno interesado bueno vayan el miércoles ahí llevamos todo tenemos lo que pasa es que en el primer lanzamiento que hicimos el primero de todos es esto el Yamiche entonces el primero fue el debut como escritor y me enseñaron que hubo un escritor que escribe para los amigos le invitamos a los amigos y logramos vender todos los libros o sea ocho yo no tengo amigos en realidad entonces el de toquemos muchos el miércoles también tenemos si alguien está interesado se los hacemos llegar a ustedes acá les dejamos esto te regalo bueno como siempre para despedir invitarlo la próxima semana el día martes viene una grandísima amiga de lo otro que quiero que se va del país que es Maritza Sánchez comunicadora y periodista y es representante de Creative Commons en Colombia y se llama Carisma Derechos Digitales y Libertades Civiles en la Red y el día jueves viene Santiago Piedraíta que es un filósofo tegua con su filosofía y se llama El Dominio del Ser si alguien no le lleva el tarjeto está por ahí el del aporte voluntario muchas gracias a todos y disfruten de la noche